Un saludo para toda mi gente de Sonora y Sinaloa, como chingados que no me importa Solo me les vi a los guayos con cien kilos de heroína Se me hicieron chingaderas porque era mucha la harina No soy chingón pero tengo un buen producto de gallina Por caminos y veredas en un ranchito escondido Según me estaba esperando mi compadre Marcelino Ya lo tenían atorado, amarrado y bien jodido Cuatro con cuerno de chivo y cerca la caladera Me pegaron varios tiros de los pies a la cadera Me arrastraron de los huevos cerca de la carretera Y vaya un saludo para mi compa Manuel y a mi compa Javier Pero como soy cabrón, ay no me quedé tirado Me levanté como puré, sané con buenos cuidados Pa' después irme a buscar a los que me habían madreado No tardé mucho en hallarlos, eran vatos a jatones Con pinta de macicitos, cría de puros corredones Y al primero que enfrente se zurro en los pantalones Con una pinche grana al dar vuelta en una esquina Me chingue a los otros tres y recupere la harina No soy chingón pero tengo buen producto de gallina